Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario un metro adelantado. Se viene la segunda fecha de la eliminatoria y la selección tiene que ir a jugar a la paz. Y como todos saben, no es fácil ganar en la altura. Sobre todo si no tienen la suerte de tener al patrón o a Martín, ¿no? Que de arriba no perdían nunca. Si bien yo siempre dije que la bombonera como el patio de mi casa y que... La verdad es que para mí siempre fue fácil ir a jugar a Bolivia porque ahí tenía la excusa para no correr como un boludo. Mi hijo Agustín me dijo que no le gustó como jugó Argentina. Y que a esta selección la notó tibia y le faltó picante. Creo que es un buen momento para ir a buscar a Sampaoli que ahora parece que la tiene bastante clara con la cocina. Me sorprendió ver que Lionel se copió de Chivelme y la semana pasada le puso la voz a una publicidad. Eso me hace feliz porque, como yo, pidió que le saquen todo pero que le dejen el fútbol. Sacame todo, pero si se puede, déjame el fútbol. Aunque para mí se quedó corto con eso porque también deberían dejarnos los amigos y el asado que son lo máximo. A mí nunca me gustó mucho la marca, pero acá soy Chivelme así que cualquiera que quiera completar este espacio publicitario me va a hacer feliz. Como tomar mate con mi vieja.